No se me vaya, que no se me vaya, oiga, venga acá, venga acá, venga acá, caramba. ¿Se me va? 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 Oye, mira, se me va, compañero, se me va. Lo primero que le quiero preguntar, su presencia Facundo en este programa no atiende a que hoy me va a conceder una entrevista a Omar Franco, su esposa y su hijo. ¿Por eso está usted aquí? ¿Tiene que ver con la chivatería? Yo tengo que informar todo lo que hablen aquí. Vino a anotar. Tengo que informar todo el compañero, compañero, compañero. ¡Viva! Compañero Verdalle me dijo a mí, usted vaya a ver todo lo que van a hablar ellos y ya tú le revisas ahí si tienen todas las prórrobras, los pasamortes y todo listo para regreso. ¿Va? Para regreso. Y yo le dije, mire, ya, si son tres, yo puedo mandar un poquito algo más para allá, porque el compañero ahora estaba, y lamentablemente se me escapó el compañero del aire acondicionado que el Consejo de Estado se fue uno y están pasando un poquito de calor, lo tienen a 66 nada más. Eso se pone en modo Díaz-Canel, como el aire, modo Díaz-Canel, modo Raúl, modo Esteban Lazo. Y ahí se va poniendo. Cuénteme, Facundo, ¿cómo le va? Un poco triste, un poco triste. ¿Y eso, Paco? Sí, porque yo tengo un carácter jovial, un carácter alegre. Y últimamente salgo por la calle, como todo el mundo me conoce, porque yo vengo a debatir aquí contigo y soy una persona que debato democráticamente y me gusta entablar una conversación amena, jovial. Y la gente me ve, me saluda, me dice, Facundo, el coño es tu madre. Y yo le digo, la regreso tuya. Y comenzamos aquí, se lo digo, ese compañero, compañero, se lo digo, compañero. Y entonces me pone a decirme a mí, compañero, compañero. Entablamos conversaciones amenas, debates políticos me dicen, vete para el desgraciado país de tu naciste. Y me dice, va a ir a la escala tuya de Japón. No, pero tiene que calmarse. Usted es una persona muy querida, a usted lo quiere enfreír prácticamente. Y yo entiendo que ese intercambio de opiniones es respeto mutuo. Que tenemos un respeto mutuo y eso me agota, José Carlos. Porque realmente es demasiada presión, te lo digo, demasiada presión. Cualquier día voy terminando, cualquier día no respondo de mí. Termino diciéndole cualquier ofensa a cualquier persona de esa, no respondo de mí. Y es que la gusanera está revuelta. La gusanera está revuelta, revuelta, revuelta. Yo te lo digo a ti, ¿verdad?